¡Hola amigos! Aquí es Algo0510 Ya estamos en el primer capítulo de la serie Paladins Que muchos me habéis pedido por los comentarios Y bueno, esta serie la estaréis viendo el sábado Porque yo grabo los vídeos entre semana Porque luego no tengo tiempo Más de 5 likes para que al siguiente día de ver este vídeo Tengáis el siguiente capítulo Que sea la segunda parte de este Porque grabaré 10 minutos No me voy a despedir Voy a seguir jugando tan tranquilo Y justo después Si llegamos a más de 5 likes Que seguro que los superáis Porque acabo de colgar uno y ya ha llegado a más de 8 likes Y la verdad es que eso me gusta Bueno, si llegamos a más de 5 likes Pido poquito porque es el primer capítulo Pero la primera parte Colgaré al siguiente día la segunda parte del vídeo Que será el mismo asedio O sea, justo cuando se acabe el vídeo Pues en el siguiente será la continuación justa ¿Vale? Que espero que lleguemos a esta serie Esta serie durará 15 capítulos Y la que he empezado de Net for Speed Que veréis el vídeo cuando esté colgado Durará 8 capítulos Que es más o menos lo que se puede hacer Porque cuando el otro día se me ocurrió Bueno, revisar un poco Cómo iban las visualizaciones y los likes Y la verdad es que no hace Ahora una semana justa Que colgué el de Net for Speed Ya ha superado las 40 visualizaciones Pero es que dobladas, ¿eh? Bueno, dobladas no Pero bueno Para ser 20 suscriptores Tenemos muchas visualizaciones Y la serie de... ¿Cómo se llamaba? Juego random La voy a dejar de hacer Porque claro, ahora empezaré Paladins Net for Speed He empezado la de Castillo Furioso Empezaré las batallas amistosas Cada capítulo con uno diferente Y claro, todo... Todo a la vez Como que no soy una máquina Vale, vale, vale Tenemos aquí Vamos aquí Madre mía Pide la eliminación No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Vamos Antes llevamos Racha de 3 Y las 3 eliminaciones Las he hecho yo, ¿sabes? Pues es que me quedo aquí No es campear, ¿eh? No digáis que esto es campeo Como he dicho antes En los comentarios me lo habéis dicho Pero tengo que... Tengo que... ¿Cómo se decía? Bueno, que un comentario Es el que me ha hecho más grabar ¿Qué me lo ha pedido un suscriptor Que grabe Paladins? Y... Porque en el vídeo de Minecraft Me dice ¿Qué queréis que serie empiece A cambio de que acabo Minecraft? Y me dijo Paladins, Paladins Y como que fue primero Me estoy metiendo en zona peligrosa Vamos Sí, lo he matado Es que estoy casi sin vida Bueno... Los vídeos serán de 10 minutitos Como ya os he dicho antes O no me acuerdo Bueno, da igual Porque... Hemos ganado el objetivo No estamos hablando Objetivo capturado Vamos a cubrirlo Pero lo vamos a cubrir A distancia A ver si os puedo hacer El parkourista Madre mía Para el... Vale Vale Cargo, cargo Cargo, cargo Madre mía No, no, no No me mates No me mates Efe, 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 efe Madre mía 146 me he quedado, tío No me digáis Que eso no es pota Vale, no Tendrían que poner Que... Madre mía Tendrían que poner Que... Que me concentro Y acabo Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, me la juego mucho Si cae por aquí Vale, vale Vamos 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 9 eliminaciones Y racha de 9 ¿Sabes? Soy el único que lleva En miglaciones Más o menos Y tío Eso mola, eh Y aún no he muerto Ni una vez Vale Vale La han pelado ya Sí Hay uno por aquí A ver Ahí, ahí Ahí está Ahí está Es que yo Vamos Madre mía Al voluto por 5 Nos la estamos sacando Poco a poco Pero nos la estamos sacando Vale, vale, vale Eh, que a lo mejor este... Este aservio Tira una vez Una ruta Que dice, ¿no? Tienes que estar rápido El pozo Existoso 12 eliminaciones Y supongo que un montón De dinero, ¿no? Buah Un montonazo Vamos a esto Matar No Perdón A caballo Y... Ahora esperar 30 minutitos A ver Esta serie Os voy a explicar un poco Lo que va a ser Lo de dentro Cada capítulo Porque un capítulo Serán a lo mejor Dos vídeos Pero como son Primer y segundo Son un capítulo Y cada capítulo Usaremos un jugador Diferente En este empezamos Con el Victor El segundo será El... Bueno Uno de... Bueno Un francotirador O este O este No me acuerdo del nombre Es un nombre normalito Era un... Bueno, da igual No me acuerdo Y bueno Cuantos... Y al final de la semana El jugador Que tenga más likes Lo volverá a usar Me quieren matar Van a poner No lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía No Ya te he transportado Pierda 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 Eh 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 Toma Toma Me la he marcado No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¿Quién ha sido, tío? ¿Quién ha sido? ¡Hala! ¡Qué rata! Estaba ahí escondido ¿Sabes? Yo aquí saliendo Corriendo Porque... ¿Cuántos nos hemos sacado? Bueno, ¿qué hice? Pero, tío Eso es... Eso es ya de cabrón Es que nos la van a quitar Ya se debe venir, tío Han parado de defender Claro, me he llevado todo Vale Bombita Vamos Otro de mirada Un doble Vale, a ver Agastamos las balas Para poder tener Treinta justas Como se lo quitemos Me voy a cobrar Un montón, ¿eh? Pero, a lo menos, ¿eh? Vale Vale, vale, vale Acargamos un poco Y es que esto es de amo Esto es de amo Hemos capturado Ojo, tío Vale, vale, vale Bajo de la carga Porque... Ni la ni que me van a matar Estoy reclamando Oye, qué pedida Oye, qué pedida Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Vale Me cago un poco Como se mueve, tío Vale Vale, sí que me voy a matar Ahí Vale Lo controlo Lo controlo Lo controlo Lo controlo Toma Mata Vale, vale Toma Me ha matado Me ha matado Llevamos 22 eliminaciones A ver si conseguimos A ver si conseguimos llegar A las 40 Porque si ya llegamos a este objetivo Ganamos la partida Y la verdad que habrá sido Un primer capítulo Rápido Pero es que Llegar a las 40 A pesar de hacer tiempo Que no juego Porque tendríamos que estar Apecando Vale 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 No, 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 no No, no, no No, no, no Estoy casi muerto Estoy casi muerto Estoy casi muerto No, no, no Jugaría mucho Lo sabía Lo sabía Lo sabía No, no La he liado He usado la ulti Cuando me tocaba Bueno Vamos Madre mía Eh, eh, eh Eh Es aquí, es aquí Es aquí, es aquí La acabo de ver La acabo de ver La ha matado No, no, no Quiero no parar Bomba Bombita 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 Hay uno por aquí Hay uno por aquí Sí, había uno ¿Lo veis? Pues lo he dicho Había uno ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Yo estaba ahí ¿Me estáis viendo? Pues mira Bueno Vamos a seguir 36 segundos más Eh Tiempo extra Me parece que se llamaba El vídeo la verdad Es que está quedando muy bien Para ser el primero Y la verdad Que puta Mira Vale Vale, 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 vale Vale Pues vamos a hacer Vale 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 Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Tiempo extra Tiempo extra Tiempo extra Gracias.